Hoy vamos a jugar de nuevo al simulador de parking día 4 Vamos allá que tenemos un montón de cosas por hacer En el último episodio hicimos esta área, desbloqueamos una nueva área Que es el área 3, como veis es simplemente más de lo mismo Yo no sé por qué pensaba que sería como un piso superior, pero no Así que nada, como veis empezamos el episodio ya siendo nivel 5 También conseguimos el nivel 5 en el último episodio Y también tenemos 5.000 dólares, así que vamos a gastarlo También pusimos un montón de luces porque me funasteis por no poner luces Y bueno, pues pusimos luces para que se vea más decente de noche Luego, cositas que me habéis puesto en los comentarios ¿Sabéis por qué aparece esto? Y tenéis razón, me lo ha puesto mucha gente en los comentarios Porque cuando se rompe esto lo que hay que hacer es sacarlo y poner otro Yo lo que hacía simplemente es ponerlo encima del otro Por eso siempre que entramos aparece esto roto Entonces, lo que voy a hacer es como hoy vamos a comprar la barrera automática Que cuesta 10.000 dólares, pues ahí ya sacaremos las dos Pondremos la nueva y ya está Objetivos del día de hoy Hoy 100% no vamos a llegar al nivel 6 ¿Vale? Como veis justo acabamos de llegar al nivel 5 Entonces el objetivo de hoy sería producir mucho más dinero Y desbloquear el área 4 Bueno, eso en verdad es muy fácil Simplemente con comprar esto Que de hecho, mira, ¿sabes qué? Lo voy a comprar ahora mismo Bien, lo que acabamos de desbloquear es simplemente las carreteras Porque teníamos carreteras de tierra Entonces hemos puesto las otras Entonces, cuando compremos lo otro Que es esto de aquí ¿Vale? Ya vamos a desbloquear el área 4 Yo creo que va a ser el primer objetivo del día ¿Por qué? Al desbloquear el área 4 Desbloquearemos otro parking Y es ahí cuando ganas mucho dinero También desbloqueamos esto al nivel 5 La barrera automática Me gustaría ponerla hoy Es muy cara Pero claro, es tan cara Porque en principio con esto No necesitas al portero Que nos cuesta Nos cuesta, mira Nos cuesta 3 trabajadores a 200 la hora Cada trabajador 600 dólares al día Bueno, 200 la hora no 200, bueno, ya me entendéis, ¿no? Vale Dicho esto Luego No sé si desbloqueamos más cositas Desbloqueamos esto Que ya lo tenemos ¿Vale? Y por cierto Hablando de esto Hay mucha gente que me ha dicho Que quizás Los bancos Que los bancos Pueden ir aquí Pueden ir a la zona Donde está La máquina de De hot dogs Vamos a probar Bueno, la máquina La parada Ya me habéis entendido A ver Lugar Pues no Yo, de verdad Yo no entiendo nada No los puedo poner en ningún sitio Vale Se ha hecho de día Perfecto De noche me duele un poquito más grabar Porque como no se ve nada Me pongo nervioso Vosotros os ponéis nerviosos Todo el mundo se pone nervioso A ver Como veis El parking cada vez está más lleno Por lo tanto Hoy Algo que también me gustaría hacer Como veis Tengo que hacer un montón de cosas Y no hay plata No hay dinero No hay dólares Lo que me gustaría hacer también Es contratar al guardia ¿Vale? Porque claro Ahora Se nos viene a robar El viejo ese Es muy difícil encontrarlo ¿Cuántos coches hay aquí? Creo que ahora mismo hay Pues como 40 y pico coches aparcados Entonces Es bastante difícil encontrar al ladrón Por lo tanto Estaría bien contratar al guardia De momento no ¿Vale? De momento no Porque parece que estamos haciendo mucho dinero Pero si os fijáis Arriba Tampoco estamos haciendo tanto dinero También tenemos a dos trabajadores Que nos cuestan 1500 dólares por día Entonces entre cosa y otra Tampoco hacemos tanto dinero Por lo tanto Como veis Tenemos 4000 dólares Yo creo que lo más rentable Porque Sé que podríamos ir a comprar estos techos Pero es que Cuestan 1500 Ahora mismo Solo podríamos comprar 3 Y sería solo ganar 30 dólares más la hora Que es muy poco Entonces Lo que vamos a hacer es Desbloquear esto Vamos ganando algo de reputación Que ahora mismo tampoco nos importa Pero oye Ahí está Y luego ya en principio Al comprar esto Desbloquearemos La última área del parking Porque luego está la oficina Luego está el suelo ¿Vale? Por donde anda la gente Que esto también está guay Y luego pone Second floor Y basement Que creo que es sótano O almaceno O algo así Entonces El second floor Significa que vamos a hacer una planta arriba ¿No? Eso va a ser espectacular Vale Acabamos de llegar a los 5000 dólares Perfecto Por aquí todo bien ¿No? Vale Voy a ver que tenemos que estar atentos Porque tienen que tener material para vender Que eso también nos va dando bastante dinero Vale Lo que el suelo se refiere a esto ¿Veis que es muy feo? Pues cuando lo mejoremos será más bonito Pero bueno De momento no podemos Vale Compramos lo que habíamos comentado ¿Vale? Compramos esto Bien Y ahora ya podemos desbloquear El área 4 Lo triste Que cuesta 7500 dólares Buah Me he quedado con 100 dólares Ahora me da miedo Estoy haciendo lo correcto Yo creo que sí Yo creo que es La forma más fácil De conseguir más cash De conseguir dinerito Porque si ahora vamos poniendo Techo por techo Techo Un techo nuevo nos hará 10 dólares la hora Y cuesta 1500 ¿Tú sabes las horas que se necesitan Para recuperar esos 1500 dólares? 150 horas ¿Tú sabes lo que es eso? Mira, mira, mira como ando Me encanta Me encanta como andan en el juego Mira, mira, mira Buah Exposición de fútbol, ¿eh? Perfecto Tenemos 6800 dólares Por aquí Va todo genial A ver Aquí hay basura Oye Yo tengo algo aquí Que no me Uy, acabo de ver al grafitero Cuidado que va por ahí Por cierto Mucha gente me ha dicho Que el grafitero A veces va con pantalones Del Free Fire Un dato Bueno, un dato, ¿no? Suelto un dato Para que tengáis ahí el dato Oye Estamos a punto de llegar De hecho vamos a llegar ya A los 7500 Así que voy a Voy a desbloquear ya El área 4 Que doy por hecho Que será esa de la esquina ¿No? Imagino que sí Vamos a ver A ver Sí, vale, sí Entonces es la misma área Por ahí Ya sería como tal La última área Bueno, yo creo que la pelúltima Porque yo creo que el second floor Que estaría muy guapo A ver si se hace realidad Sería un piso aquí arriba Sería una locura Yo creo que sí Y diréis, no, ¿y por qué? Porque por algo están las columnas Es decir Sí, sí Las columnas están Para poner un piso arriba Si no, no tiene sentido A ver Vamos a darle al grafitero Ahí está Perfecto Nada Tenemos 1500 dólares Oye No he mirado cuánto nos cuesta Desbloquear El 10.000 dólares Necesitamos Lo necesitamos 100% 100% A ver Tenemos Mira Fijaos el dinero Que hemos hecho en un momento Tenemos casi 3000 dólares Es mejor que inviertas En otra cosa ¿En qué? Poniéndote esos 1500 1500 1500 Es mejor ahorrar Llegar a esos 10.000 Y en cuanto tengamos Esos 10.000 Compramos los potes de pintura Que nos costará poco 2000 o 3000 dólares Y llenamos ese parking Y ahí empezaremos a ganar Mucho más dinero por hora ¿Vale? Yo creo que es Lo más fácil Quizás me equivoco Pero yo creo que no Vale, vamos a ver un poquito Lo que viene siendo El nuevo parking Vale Pues como los demás Tendremos que comprar 10.000 para poner el suelo Luego los botes de pintura Luego pondremos Los limitadores También pondremos Las flores Que dan algo de dinero Pondremos Las blancas Y luego En principio Ya sí que Podríamos empezar a poner Estos techos de aquí ¿Vale? Aquí tenemos los baratos Que son los feos Tenemos que poner estos Estos literalmente dan 10 dólares la hora Aparte de que son Muchos más bonitos Que eso que parece Un trozo de plástico Roto Que he sacado de la basura Tío, pero ¿Y esta basura, tío? A ver, voy a ayudar El limpiador va un poco agobiado Mi pregunta es Cuando esté todo esto lleno Incluso con el segundo piso Y demás El limpiador No podrá limpiarlo todo Fijaos Tenemos menos 50 de basura Y le acabo de ayudar Yo un poquito A ver, vamos a seguir Ayudándole un poco Porque es que si no Va demasiado agobiado Vale, tenemos 6.000 dólares Vamos a ahorrar Hasta los 10.000 Y vamos a desbloquear Esa plaza de parking De ahí Ya Os lo juro Ya ha pasado Un minuto Minuto y medio Y ya hemos llegado A los 10.000 dólares Claro, ¿sabéis por qué? Porque esto va por rachas Tipo, quizás ahora No sale ningún coche Luego quizás salen 8 coches de golpe Y ganamos un montón de dinero Vale Pues vamos a comprar ya Vamos a desbloquear Esa parte Y a la que ganemos Un poco de dinero Compramos los botes De pintura No te equivoques Noni Es este El ground Concrete Ahí está Vamos a ver Que lo hemos hecho bien Vale, sí Está bien Porque no se ve La montañita Bien Perfecto A ver Tenemos que contar ¿Cuántos botes De pintura necesitamos? 1, 2, 3 Era 9 por lado ¿Verdad? Era 9 por lado Si me acuerdo Entonces necesitamos 18 botes De pintura Que cuesta cada uno 200 Vale, necesitamos 3,600 dólares 3,600 dólares Y literalmente Llenaremos el parking Tenemos 3,000 dólares Venga va Voy a comprar 10 plazas de pintura Porque no puedo esperar más Venga, compro 10 Ahí está Perfecto Bien, lo pedimos Oye, ¿sabéis lo que me da rabia? Esta cama Representa que Se debería poder usar Para poder dormir Por la noche ¿No? Porque la noche Hasta a mí me pone nervioso Y yo veo un poquito más Que vosotros Si es cierto Que con las luces Ha mejorado Soy consciente De que faltan Las luces de calle Pero las luces de calle Es eso que veis ahí En el fondo No ilumina prácticamente nada Obviamente Las pondremos Porque también Necesitamos subir reputación Y demás Vale Ahora en nada Llegará el paquete Os cuento el plan Ponemos Todos los botes de pintura Luego ponemos los limitadores Luego pondremos las flores Las blancas Para que quede atético Como dicen los jóvenes Y luego Después de esto Que ya empezaremos a ganar Bastante más dinero Ahí sí que no sé del todo Qué hacer Una opción sería Ir a por la barrera automática Y así ya despedimos Y así ya despedimos al trabajador Y cada día Nos ahorraríamos 600 dólares Necesitaremos bastantes días Para Para Recuperar la inversión Pero se acabaría recuperando Y ganaríamos dinero A ver Esto por aquí Bien Vamos a poner esto Luego Otra opción es Empezar a poner Los techos caros El problema Que cada uno cuesta 1500 dólares Es bastante caro ¿Vale? Algo que no quiero poner Son las vallas ¿Por qué? Porque ahora mismo Tenemos las vallas De nivel 5 Pero aún quedan Unas vallas mejores Que son del nivel 6 Entonces Vale Sé que ahora mismo No estáis viendo nada ¿Vale? Pero espera Os pongo la linterna Mira Este es el parking ¿Vale? Abrir bien los ojos Este es el parking Y pon luz No se puede Tenemos que mejorar Las columnas estas Que esto sí que De momento chicos No lo veo productivo Porque Nos costaría 10.000 dólares Solo para ganar Algo de reputación Vale A ver ¿Veis algo? Las líneas las veis ¿No? Yo creo que sí ¿Vale? Y luego ya Vale Tenemos 4.000 dólares Perfecto Hemos hecho bastante dinero ¿Por qué me sale en amarillo esto? ¿Porque está lleno? Ah Porque está lleno ¿Vale? Ahí está Lo tiramos Bien Sacamos la pintada ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso es lo que yo pienso? Es lo que yo pienso Es lo que yo pienso No, 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 no Vale Habían 10, ¿no? Entonces Voy a comprar 8 De esto Sí, ¿no? Y luego de esto Necesitaríamos 18 ¿Nos llega el dinero? No nos llega No nos llega el dinero Eh... ¡Ah! ¿No nos llega el dinero? Sí El dinero sí nos llega Lo que no nos llega Es el peso Vale Pues compro 12 Y ahora Eh... Compraremos Eh... Lo restante Mira, fijaos A esto me refería Ahora mismo tenemos Las fallas de nivel 1 Estas son las de nivel 2 Pero quedan uno Quedan unas Que ya son las mejores Eh... De nivel 3 Que se desbloquean En el próximo nivel En el nivel 6 Entonces Me dolería poner estas Para literalmente Tener que quitarlas Quizás estamos obligados A hacerlo Pues ya sabéis que Tenemos que subir La reputación Y quizás Estamos obligados Vamos a intentar Que no ¿Vale? Luego también Podemos mejorar Eh... Lo de las columnas Para poner una cámara Y luces Que sube bastante reputación Pero repito El objetivo de hoy No es tanto el nivel Sino ir a subir Los ingresos Perfecto Nos llega el paquete Ahí está Bien Lo pillamos Todo Necesitamos Esto Perfecto Luego esto Ahí no puedo También por el peso Tío Eh... ¿Cuántas puedo? Seis No Puedo Eh... Esta Vale Bien Bueno nada Ahora vendremos A por A por todo Lo Lo demás Vale Mira De momento Nosotros seguimos ganando Dinero Tenemos de nuevo Casi 4.000 dólares Obviamente Con el nuevo parking Se debe notar Se debe notar Quizás ganamos Un 15-20% más De lo que ganamos Creo Haciendo números En plan rápido Es bastante Vale Eh... Vamos a poner Por aquí Esto Vale En principio esto Que realmente es lo más importante Las plazas de parking Ya estaría Terminado Bien Bien Por aquí Perfecto Ahí está Vale Y quedan Dos Vale Ahí está Vale Pues lo de las pinturas Está Y ahora podemos Poner por aquí Limitadores Que hay que poner Eh... Muchos más Quedan 13 Tenemos algunos En el inventario Vale Tipo en el inventario Me refiero Al almacén Tío Tenemos 100 de basura ¿Y no puedo contratar Más ayudantes? Creo que no Eh... Bueno Pues lo que podemos hacer Mira Por ejemplo Aquí hay un montón Claro Esto a nosotros No nos cuesta literalmente nada Y fijaos la basura Como ha bajado Y podemos hacer Mini ayuditas Que nos cuestan segundos Porque es que Si no el limpiador Va súper agobiado Aquí creo que tendríamos que Ay... El grafitero Cuidado que venía Qué pesado el grafitero Tío Qué ganas de contratar A un guardia Diréis Contrátalo ya Espera 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 Necesitamos cash Necesitamos cash Opa Me acabo de fijar De que ya podríamos comprar El nuevo suelo No estaría mal Porque el que tenemos Es Bastante feito Pero bueno A ver Qué teníamos que comprar Ya no me acuerdo Limitadores Cuántos Hemos puesto 5 Quedan 13 Aquí tenemos 7 Entonces quedarían Si no me equivoco Quedarían 6 Los voy a comprar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y luego podríamos comprar Las plantas Hemos dicho blancas ¿Verdad? A ver A ver espera Que lo miro Sí, sí Porque aquí están rosas Espera Que viene el grafitero Aquí están rosas Delante Vale Blancas ¿Cuántas compro? Una barbaridad ¿No? Voy a comprar Pues todas las que pueda Blancas hemos dicho ¿No? Pues vamos a comprar No me deja tío Por peso Vale Pues de momento Vamos a comprar estas Luego tendremos que comprar más Esto sí o sí Lo quiero dejar hecho ahora Porque ganaremos algo más de dinero Y poco a poco Sin prisas Pues vamos subiendo la reputación Aunque no sea el objetivo de hoy Vale Nos ha llegado el paquete Han pasado nada 30 segundos Y tenemos 8.000 dólares Será Hostia Mucho ¿No? Será por el nuevo parking Y que ya se nota O quizás simplemente Ha sido una oleada De buena suerte O algo Vale Me llevo todas las flores Que pueda Vale Lo imaginaba ¿Cuántas podemos? Nah Me puedo llevar ¡Me cago en la hostia! Me puedo llevar 7 Vale Bien Tío Es que Y diréis Donnie Quítate las cajas Que tienes en el inventario También Ya sabéis que yo No pienso tanto como vosotros Los inteligentes De esta relación Sois vosotros Vale Yo actúo Y vosotros pensáis ¿Para qué estáis si no? ¿Para qué leo yo los comentarios? Para que me ayudéis Para que me digáis Truquitos Cositas Vale A ver Deberían estar todas Aquí 4 Si nos quedan 9 Bien, bien Bueno, pues llenamos los limitadores Recordad que los limitadores Nos dan 2 dólares más La hora Por limitador Por lo tanto Al poner 18 Ganaremos 18 dólares Más la hora No, perdón 36 dólares más la hora Claro Porque son 2 dólares Vale Pues mira 36 dólares más la hora Y ahora por aquí tenemos Unas plantitas Eh Venga Ponemos 1 1 2 2 Podemos pedir 25 más Podemos pedir 25 más Pero Acabarán saliendo rentable Si es cierto Tendrán que pasar muchos días Pero da igual Una inversión a largo plazo En verdad es fácil contarlo Creo que tienen que pasar Unos 17 18 días A partir de 17 18 días Literalmente Empezaremos a ahorrarnos 600 dólares al día Vale Esto me lo llevo Y luego Las flores También me las llevo Y esto Si me cabe También No me cabe ¿Cuántos me caben? 13 creo Bien O me lo llevo Cuidado que viene el grafitero Le damos un buen porrazo Ahí está Perfecto Y ahora Antes de que venga nadie Quito esto Bien Quito la otra Mierda chicos Inventory full Tenemos el inventario Lleno Bueno No hay problema Pues vamos a poner las plantas Y ahora hacemos Lo de la valla Y en principio Si no he entendido mal No necesitaríamos portero Si necesitamos portero No acabo de entender del todo Para qué necesitamos Una valla automática Sinceramente Doy por hecho que sí Vale A ver Vamos a poner florecita por aquí Vale Ponemos esto Bien ¿Por qué hay tanta basura? 130 de basura 130 de basura Me estoy gastando 900 dólares Al día 900 dólares al día En limpieza Y tenemos menos 130 de basura Y Dios Doni ¿En qué afecta la basura? Te baja la reputación Que es muy importante Venga Limpia Limpia Vale Está limpiando por aquí Bien Y ahora Sacamos esto Claro En principio habrían dos No, claro Habían dos Esto lo tiro, tío Ah, es que esto Te obligan a tirarlo Claro Se ha roto O sea, la basura Hay otra rota Ahí está También lo tiramos Y ahora Y ahora Y ahora Ponemos esto ¡Opa! Sí Vale Claro Aquí Pones el ticket Oye Pero por la logica Tendría que haber otra aquí ¿No? Claro Una para entrar y pillar el ticket Bueno, amigo Ha sido un placer conocerte Lo has hecho muy bien Si quieres que le hable bien de ti A otra empresa Yo lo hago encantado Pero bueno Te puedes ir a tu casa ¿Cómo lo puedo echar, tío? ¡Ay! Vale A este no puedo echarlo Porque está trabajando Claro, claro Tenemos que esperar A que se le termine el turno Tiene lógica Vale Voy a llamar Antes de que se me olvide Al de la basura ¿Dónde está el de la basura? ¿Dónde era? Aquí Bien Porque tenemos la basura Ahora hacía tiempo que no la hacíamos Y en principio con esto Viene alguien y recoge toda la basura Que ahora tenemos un montón de cosas Vale Pues nada Queda comprar flores aún Tenemos que solucionar aún El tema de las flores Y luego ya Podemos ver qué hacemos A ver 12 Necesitamos Yo creo que 20 flores más Sí, ¿no? 20, no sé Me he emocionado quizás Eh... Vea, va 15 más 15 sí Además están baratas Aunque sea juntitas Eso da dinero Eso da reputación Eso da alegría Nos ha llegado el paquetito Oye, tenemos que esperar A que se vaya este hombre Para ver si funciona Claro, de momento no están usando eso Como tal Porque está cobrando él Hay que ver si funciona Quiero pensar que sí Vale Eh... Espera, 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 espera No, aquí se me pasa lo mismo, tío Soy tan tonto que no he pillado Oye, espera Ahora te ha abierto esto Esto se puede vender Lo vendemos No sé cuánto nos han dado Pero da igual Eh... Aunque sea 3 dólares Me sirve Vale, ahora pillamos Las flores por aquí Ahora sí que las podemos pillar todas Y... Eh... La nueva área Del... Del parking Queda Terminada Terminada como tal no Hay que hacer un montón de cosas Pero lo básico Para que ya empiece a producir dinero Ya lo hemos hecho Como veis ahora Ya sí que, hostia Se nota mucho, eh Ya estamos empezando a ganar Mucho más dinero Eh... ¿Qué podríamos hacer con estos 10.000 dólares? Eh... Pues... Ahora sí que tengo dudas Ahora sí que tengo dudas Por un lado No estaría tampoco Nada mal Ir a subir ¡Ahí va! Esto aún no lo hemos mejorado Esto está por mejorar aún, eh ¡Ey! Y aún queda Aún queda Un área del parking Por mejorar ¿Esto qué es? ¿Qué narices es esto? ¡Uy! ¿Lo escucho? ¡Mierda! ¡Qué ansiedad! ¿Dónde? ¡No lo veo, tío! ¡Mierda! ¡No! ¡La puerta! ¡La puerta, imbécil! ¡La puerta! ¡Devolve la puerta! ¡La puerta! ¡Ay! ¡Cabrón de mierda! ¿Cómo corre el abuelo? ¡Mira, tío! ¡Se lleva la puerta! ¡Ah! 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 ¡Cabrón de puerta! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre, tío! ¡Mierda! ¡La puerta, tío! ¡La puerta, la puerta! ¡Por nada! Acabamos de perder 600 dólares El dinero que nos ahorramos Con el portero Nos lo gastamos con el guardia A partir de ahora Tendremos guardia Porque esto no puede ser El parking es demasiado grande Encima no se ve bien Ahora seguro que todos Vosotros lo habéis visto Menos yo Seguro Vamos a ver los daños que ha hecho Creo que era A este coche de aquí ¡Ay! ¡La madre que me parió! ¿No se puede arreglar Antes de que venga? ¿No se puede arreglar Antes de que se venga? ¿De que se venga? No De que se ha sonado mal eso De que venga De que se venga No, ¿vale? Vale, pues creo que Tenemos que esperar A que llegue el dueño Para darle una Indendización 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 Mira, es este No, no, señor Señor Lo siento mucho, señor Señor En plan No, no, no se enfade Tome, tome dinero O nada 600 dólares Menos en la cuenta Duele Duele muchísimo, amigo mío Duele en el corazón Vale, ahora estamos En un punto Que dices ¿Qué hacemos? Hemos hecho lo que queríamos El objetivo claro de hoy Era hacer La nueva área Y también Esto, ¿vale? La valla automática Mira Tenemos guardia ya, ¿eh? Fíjate Opa Míralo Hostia, pues el abuelo Corre más, ¿eh? Bueno A ver qué tal lo hace Ahí lo hemos dejado Vale, ya tenemos guardia Ahora viene El momento Donde hay que decidir Si os fijáis Aunque no lo queríamos Hemos subido un montón De reputación Podríamos llegar A conseguir El nivel 6 Con el nivel 6 ¿Qué desbloqueamos? Pues en verdad Desbloqueamos Las mejores vallas Que hay Y ya ¿Verdad? Lo otro está todo Desbloqueado Es decir Solo eso Pues de momento Creo que vamos a ignorarlo Y vamos a centrarnos En seguir ganando más dinero Porque literalmente Lo único que desbloqueamos Es eso Vamos a hacer una cosa Duele Pero es que sale muy rentable ¿Vale? Porque luego En aparcamiento ¿Qué tenemos? Tipo aquí Podríamos desbloquear El asfalto Podríamos Podríamos tener Una mejor oficina Que no está mal Lo que me hace ilusión A mí es el second floor Y el basement El basement Será un parking subterráneo No, sería locura, ¿eh? Parking subterráneo Sería locura De locura Vale, he ido a hacer caca Un momento He vuelto Y tenemos 22.000 dólares No, hombre, no, hombre No, no, no A ver, pues vamos a aprovecharlo Mira, ¿sabéis qué? Se viene La compra más gorda De la historia Voy a comprar Ah, no me dejo por peso, tío El maldito peso ¿Qué es esto? Vale, pues Vamos a ir poniendo techos ¿Vale? Recordad que el techo Es muy rentable Y te da 10 dólares más la hora Opa Guau Fijaos en el movimiento Tipo Guau Está Está triunfando Claro, es que el parking está Ahora mismo Y lleno Es decir No sé cuántos coches hay aquí Debe haber como 70 coches O así, ¿no? Yo creo que 70 Bueno 18 por 4 ¿No? 72 coches Bueno Están No están todos llenos Pero bueno Más o menos Vale Pues vamos a ir poniendo techos Eh Repito No creo que sea tan importante Llegar al nivel 6 Así que vamos a priorizar El empezar ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a Uy, ¿por qué tenemos algo bloqueado? Me acabo de fijar ¿Qué es eso? ¿Qué habéis hecho aquí? Ay, qué mierda Me está robando el viejo, tío Ah, no, no Vale, vale Pero ahora tenemos guardia Me está robando el viejo Pero claro, no me acordaba Ahora tenemos guardia Vale Por aquí todo bien, ¿no? Todo controlado Bien Bien Vale, perfecto Eh, pues nada Hemos hecho 5 O un pedido ¿De qué era? De 5 o 6 de techos Y aún así tenemos 18.000 dólares El parking se está notando una barbaridad Pillamos eso Los ponemos Y volvemos a pedir, ¿vale? Hasta quedarnos sin dinero Yo creo que es Lo más rentable El problema La inversión Necesitamos Tenemos uno Necesitamos 71 techos Oh 71 71 71 techos Multiplicado por 1.500 Pues ponte a hacer números Son como 100.000 dólares Ahí va ¿Cómo que roturas? ¿Han roto algo? ¿El guardia ha llegado a robar? ¿El ladrón? Pues me ponen roturas Lo veis arriba Pero eso no es posible Si tenemos guardia Uy Si nos roban Aunque sea el guardia Lo he hecho Lo he hecho a patadas Y me encargo yo, ¿eh? Lo que no puede ser Es pagar guardia Y luego pagar reparación What the fuck? Me acabo de quedar a cuadros Esto es increíble Vale, a ver Me llevo Los 5 techos Bien Ah, no podemos Joder, tío No puedo hacer nada Vale, tenemos que ir de 3 en 3 Esto me parece maravilloso Vale, lo transferimos Ah, no, tampoco Ah, sí, sí De 3 en 3, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar todo lo que tenga aquí Porque es que no cabe nada en el inventario No cabe nada de nada Vale, los últimos techos Que vamos a poner de los buenos Son estos Porque aquí Mejor tener los viejos de momento Que siguen produciendo dinero Vale, entonces Voy a poner Los nuevos Los voy a poner aquí en línea ¿Vale? Vamos a ir en orden Porque si no esto es un desastre Vale, ahora Vamos a por estos Bien 1, 2 y 3 Buah, qué guapo queda Qué guapo queda Mira, 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 mira Opa ¿Alguien está pitando? No, vale Qué guapo queda Claro, esto es otro Que dejad de pitar, tío Todo el día con el pito en la boca Tenemos 20.000 dólares, eh Me parece terrible Vale, pues vamos a gastar Vamos a gastar Pues es que diréis No, ni gastan eso Es que esto solo da reputación Vea, lo que sí me haría ilusión es esto Un suelo nuevo A ver, el suelo ¡Ah! Bueno A ver Bueno ¿El otro cuál es? A ver, ¿este? Este, sí Bravo, bravo, bravo Diréis Noni, pero si tenías que comprarte esos Tío Déjame poner un solo bonito Vamos a disfrutarlo Si lo ponemos Cinco minutos antes De cerrar la serie No puedo disfrutarlo Mira qué bonito Está quedando bonito Es que cómo está quedando El maldito parking Tío Es que de verdad Está quedando precioso Ahora comprita tímida Vamos a comprar Eh... Solo podemos Solo podemos Tío ¿Por qué me deja tan poco esto? Dos Me pone ahora ¿Cómo? Esto está bugueado, ¿no? Ahora uno ¿Pero cómo va a ocupar 44 kilos uno? ¿What? No entiendo nada Solo me deja pedir dos Vale, aquí tenemos un techo más No me había fijado Y luego tenemos los malditos bancos Que no sé dónde poner los bancos Y sabes que eso Ya está los huevos Los voy a vender, tío Me están ocupando sitio en el almacén Que también te digo No cabe nada en el almacén Mira, esos son los pantalones de Free Fire ¡Viva el Free Fire! Le voy a poner este techo aquí Ahí está Espectacular Buah, qué bonito está quedando Fijaos Este parking ya está produciendo 35 dólares la hora No está nada mal, ¿eh? 35 dólares la hora A la que se queden 4 horitas Son 140 dólares Es decir, está bastante bien Vale Limpio por aquí Venga, hombre Más rápido Más rápido Hay de todo aquí Suplis 6 Suplis Uy No tenemos suplis Vale, eso ya lo limpia él La que hay suplis 2 Vale, pues necesitamos llenar esto Porque se ha vaciado Si es cierto que ¿Por qué pitan, tío? Qué manía Todo el día pitando Vale Esto me lo quedo Gracias, jefe Y Me lo pongo aquí en el inventario Ahí está Perfecto Y luego me voy a poner todo esto Vamos a llenar eso en un momento Bien Perfecto Vale A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Tengo que llenar Esto le doy a la E Vale Aquí también A la E Perfecto Lo voy a llenar todo lo que tenga Vale Y lo otro para las salchichas A ver Ahí está Vale Esto parece que no Pero va dando dinero, ¿eh? No tengo más Y tengo Ah, tengo de coffee Coffee es este Pero no podemos Vale Pues nada Luego habrá que pedir más Vale Vamos a poner También Vamos a poner Los dos techos que hemos pedido Que parece poco Pero Eso va sumando Y que ahora sí Que estamos empezando a ganar Dinero de verdad Venga Voy a poner estos dos Uno Y dos Ahí está Perfectísimo Y ahí está el cliente Que le han robado una puerta Nada Si tengo que volver a pagar A alguien Estando el guardia Lo he hecho Total Si voy a pagar igual Al menos no gastarme El sueldo del guardia Oye, estoy decepcionado, ¿eh? Con el guardia, tío Reprenda que está ahí Para hacer algo útil Oye No lo hemos comentado Pero esto funciona Vale Vamos a verlo Tipo, la gente viene aquí, ¿no? Y hace Bim, bim Y ya está Es que va por bluetooth Lo hacen desde el móvil Por eso no sacan la mano Alta tecnología Voy a hacer un pedido ¿Cuánto puedo? ¿Puedo pedir? Seis Vale Pues vamos a pedir seis de estos Bien Y con la tontería Ya tendremos Una de las áreas Llenas de esos techos Se hace rápido En verdad Pero claro Tienes que ir ahorrando dinero Acaban de llegar Los techos Ahí está Oye Vais a estar todo el día Pitando De verdad Parad un poquito A ver Me puedo llevar Me puedo llevar cuatro Vale, perfecto Luego la cámara No hace falta ponerla De momento Oye Las flores ¿Por qué están aquí? Tío Las flores las voy a poner Donde sea Aunque queda Ay, no puedo No tengo sitio En el inventario Tío Tengo un inventario Muy pequeño ¿No? Hay forma de hacerlo Un poco más grande Ey Me están volviendo a robar ¿Lo escucháis? Me están volviendo a robar ¿Dónde? ¿Dónde es? A ver Voy a ir por el sonido ¿Me ha robado? ¿O le ha parado el guardia? ¿Lo habrá parado el guardia? ¿No? Vale, sí Vale Creo que lo ha parado el guardia Buen trabajo Guardia Así, sí Vale, vamos a terminar esto Ahí está Perfecto Bien Vale Pues así está Ahora mismo Espera que os ilumino un poquito Así está Este parking Vamos a terminarlo Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nos quedan 6 Y tenemos un área de parking Ya terminada ¡Holo! Fijaos en la basura ¡Holo! ¿Qué es eso? Pero ¿Dónde está el limpiador, tío? A ver ¡Madre mía! ¡Qué asco! Lo limpio yo Vale, vale Lo bueno es que Toda la basura está aquí Así que es súper fácil de limpiar Vale Aquí Las salchichas Ahí está Bien Perfecto Vale Nada, nada, nada No sé qué pasa a veces Tío Hay que poner más luz, eh Aquí hay que poner luz Porque esto no se ve, tío Aquí falta iluminación Falta alegría, alegría Voy a probar una cosa No sé si funcionará Pero todo sea Para no ver tan negro por la noche ¿Vale? Vamos a mejorar la oficina ¿Vale? ¡Oh! ¡Opa! 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 Que tengo cama Bueno, de nada Sirve porque no me deja dormir, ¿no? Pero ¡Opa! Vale, esto ya es otra cosa Y diréis Doni, ¿por qué has probado esto? Porque quizás ahora No hay alguna forma De poder iluminar esto Mejor Seguro que sí, ¿no? Tipo Bueno, a ver Ya quería mejor Mira, mira Esto ya es otra cosa, eh Eso sí El ordenador Sigo teniendo un ordenador Que tiene 45 años Ahí no pasa nada Pero Pero al menos Ya tenemos una oficina Mejor Yo pensaba que quizás Podríamos poner más luces Yo creo que sí, ¿no? Vamos a probar Voy a comprar luces de oficina Que son muy baratas Cuesta 100 dólares Y encima creo que nos subirá Algo de reputación ¿Vale? Voy a pedir Venga Cuatro Cuatro Qué baratito A ver si podemos poner Un poquito de luz Pues está todo Muy oscuro ¿Verdad? Mira qué puerta Mira qué puerta Hostia, nos pintan Ahora pintas delante Tepe hace Toma ya, hombre A ver Nos han llegado Nos han llegado Las luces Ojalá se puedan poner Tío, sí Estoy cansado de ver Todo oscuro Quiero alegría Eso está demasiado negro A ver Por aquí Todo bien Aquí no se puede poner nada Vamos a ver fuera Si tenemos más suerte Mira, aquí se puede una Se mete Perfecto Luego Aquí delante no se puede Qué mal Como no se ha podido Bueno, aquí sí se puede Vale Bueno Algo es algo Lo que no entiendo Es por qué Aquí en esta pared No se puede poner ninguna Pero bueno A ver No ha hecho mucho, mucho La verdad Pero Todo ayuda Vale Ahora que se ha hecho de día Fijaos la oficina Está guapa, ¿eh? Hombre Mucho mejor que la mierda Que teníamos antes Sí Vale, vamos a comprar Los suplementos estos Bueno, hay bastante No, no De esto hay ocho Vale, vamos a comprar Sobre todo Frankfurt's De todo menos café Frankfurt y el de Comidita así rara Vale, a ver Tienda Tengo que comprar Hot dog Solo hay veinte Uno, dos Te voy a pedir cuatro Y luego del snack Que te vienen veinticinco Te voy a pedir Te voy a pedir dos Vale Luego Pues ahora sí Voy a comprar Tres de estos ¿Puedo cuatro? Puedo cuatro Pues compramos cuatro De estos techos Vamos a ir a terminar El área tres Creo que es Vamos a dejarla terminada Vale, así que pedimos esto Perfecto Nos quedamos con dos mil dólares Obviamente Ahora estamos haciendo Mucho más dinero Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a terminar Ahora en este episodio Esta parte Voy a poner yo Todos los techos ¿Vale? Porque si no es todo el rato Poner techo Poner techo Poner techo Yo lo que voy a hacer Yo lo que voy a hacer Es ya poner Todos los techos Y luego ya Vamos a ir Con la parte de arriba Supongo Repito Quizás no hay parte de arriba Pero debería ¿Verdad? Tipo Debería en el sentido De que si no Para que están Las malditas columnas Vamos a ver Aparcamiento Esto ya está La oficina Podríamos llegar a mejorarla No está mal Porque te da Yen de reputación ¿Vale? Pero de momento No es prioritario Claro Supongo que si queremos Llegar al second floor Y al best meneste Tendremos que desbloquear Todo ¿Verdad? Tendremos que desbloquear Nos quedan Estas tres cosas Aquí Esto Y ya Nos quedan cuatro cositas En verdad Oye ¿El guardia qué? No Oye De momento El guardia me tiene decepcionado ¿Eh? De momento El guardia ¿Qué querés que te diga? A ver Voy a llenar Primero todo esto Y ahora vengo A por Lo demás Vale Perfecto Y luego sigo diciendo Las flores No sé qué hacen aquí Me las llevo Y las ponemos Aunque sea juntitas Antes de Que tenerlas ahí En el almacén Que no hacen nada A ver Esto por aquí Coffee No coffee No Snack Vale El snack A ver Pues ahí Uno Dos Ahí está Queda lleno Y luego aquí Que solo quedaban tres Bien Lo dejamos ahí también 83 de 100 Perfecto Y luego creo que podemos meter Otro de café Vale Esto está Ahora Deberíamos poner Las flores Ahí está Aunque sea juntitas Pero que den algo de reputación Y algo de dinero Y poquito más Vamos a ir a Seguir poniendo techos Aquí Pero por qué me sobraron Cuatro Simplemente sobraron Porque sí ¿No? Pues mira 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 Boom Boom Ahí está Ahí está Vegetación Hostia ¿Qué es eso? Vamos a pedir Cuatro techos Más dos Que tenemos en el almacén Y ese Ese parking Esa parte Del parking Ya queda Terminada En verdad Aparte de ponerle Algo más de decoración Y demás No podríamos hacer mucho más Vea Pido cuatro ¿Vale? Mientras llegan estos cuatro Me llevo Es Ah Que hay seis Ah Bueno no pasa nada No me duele Porque esto Pues hay muchos sitios Donde tenemos que Ponerlo Pero hemos pedido De más Bueno pues ya lo empezaremos A poner en otro parking Y repito Como no quiero que se haga Tan monótono Y tan pesado Lo voy a hacer Fuera de cámaras No voy a hacer nada más No os enfadéis No quiero ver Ni un comentario Enfadado En los comentarios Quiero que me deis amor Quiero que me deis cariño Quiero que me digáis Nani Que simulador Tan guapo Me gusta como juegan Los simuladores Nani Hoy se te ven unos ojos Muy bonitos Nani se te ve el pezón Eso quiero que me digáis A ver Limpiamos Tío Algo que me jode De este juego Es que no se puedan poner basuras Estaría guay Poder poner basuras Y que la gente Vaya tirando las cosas Ahí Porque eso de que lo tiren En el suelo Me pone un poco nervioso Vale A ver Tenemos esto aquí Esto lo podemos Guardar Y esto Vale Me llevo cuatro Y luego tenemos Dos manzers en inventario Las vamos a poner Más que nada Porque Quiero que me produzcan algo de dinero Y luego ya Así que voy a dejar los techos Y nos vamos a centrar En otra cosa Por cierto Decir Que si me veis La voz Un poquito mal O lo que sea Es que estoy un poco Resfriado Porque no sé por qué En mi pueblo Era verano Bueno y en principio Sigue siendo verano Pero bueno Final de verano Y así de golpe Ha empezado a hacer muchísimo frío Pero porque si De golpe Y me he resfriado Oye Fijaos como queda el parking Con los techos Guapo eh Guapo Aparte que me está dando Mucho dinero Queda bonito ¿Verdad? Hostia el grafitero Oye Ahora que ha venido el grafitero Vamos a ver si el guardia Hace su trabajo ¿No? ¿Guardia? 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 Ahora Los pechos ya me los ha plantado Oye ¿Y el guardia? No no Lo he contratado Lo he contratado bien En auto Eh Guardia Eh Mi pregunta es ¿Dónde está el maldito guardia? Me ha pintado aquí esto Y el guardia Ni se ha presentado Míralo Ahí viene Eh tú Que es un poco tarde ¿No? Lo limpiará él Ah no Se va Ah Pues nada De momento el guardia La verdad Que me tiene un poquito Decepcionado Pero bueno No hay problema Vamos a ver No sé Ya lo habéis visto Nos han robado Nos han grafiteado Entonces a mí ¿De qué me sirve? Diréis Donnie Contrata más Creo que No se puede contratar a más Vale Tenemos casi 10.000 dólares Me apetece hacer algo Travieso Mira ¿Sabéis qué? Vamos a ir a hacer el Roat concreto Que aún tenemos ahí Tierra Y la tierra No da glamour No da caché Mira ahora Lo compramos bien Y aunque el objetivo De hoy No fuese subir de nivel Si os fijáis Hemos completado Prácticamente todo el nivel Y diréis Donnie ¿Qué has cambiado? Pues las calles De ahí eran de tierra Ahora ya son Que dejas de pitar Gilipollas Eh Nos están robando Si el guardia No hace su trabajo Quizás lo he hecho ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guardia Lo escucho ¿Dónde está, tío? No veo Guardia Aquí está Guardia Guardia Que lo roban Guardia Guardia Carre inútil Inútil Erosul inútil Carre, dale, dale Inútil ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Inútil Salido para allá ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, a la calle, tío A la calle, tío A la calle No, no, no Paso, paso, paso Paso, tío Paso Paso, paso Ni un minuto más Los quiero aquí Ni un minuto más Los quiero aquí Vaya pedazo de inútil Vaya pedazo de inútil Mira cuánta basura Vale Va a tirarlo todos en el suelo Claro que sí Alegría Ya lo limpio yo Oye Necesitamos hablar ¿Qué hago? ¿Qué hay? Ah, y encima fallo con la basura Me ca... A ver ¿Qué hago? Claro, echarlo no lo puedo echar Cada vez irá creciendo más esto Ahora son más coches Yo no puedo controlarlo Esto es imposible Pero es que el guardia es un inútil Y ahora tengo que pagar yo las puertas Y ahora me va a costar a mí 600 dólares Tío ¡Qué pitas! Pues nada Toca ir a pagar al señor 600 dólares Tío Eh... Decidme en los comentarios por favor ¿Qué puedo hacer? Pues yo no sé 600 dólares Me cago en la hostia Y aquí Aquí hay alguien Que le regalaron el carnet de conducir Porque es que si no yo No Y aquí este lo aparca aquí también No, aquí la gente Pues mira Envío tu coche a tomar por culo Tenemos 12.000 dólares Vamos allá Tenemos dos opciones Seguir poniendo techos Vea Voy a comprar Voy a comprar techos Claro que sí ¡Opa! ¿Os habéis fijado que ahora caben 120 kilos? Antes cabían menos ¿No? Vamos a comprar 8 techos Gracias a esto vamos a producir 80 dólares Más la hora Se trata de eso De seguir aumentando la forma de ingresos Y después de eso ya sí que nos vamos a poner A desbloquear todo esto ¿Vale? Todo... Todo... Todo esto Fijaos La oficina ya solo nos queda esta Y luego podemos ir a por el second floor Y el basement Que yo creo que esto va a ser espectacular Acaban de llegar Todos los techos ¿Cuántos techos? Guau Tenemos 10 techos Hay 100 dólares la hora aquí guardados A ver Claro no me caben todos ¿No? Vale pues tenemos que ir poco a poco De momento Solo puedo llevar 4 Pues venga Vamos a ponerlos todos En un momento Que hay Literalmente hay 100 dólares la hora Guardados Cada vez esto Más grande Vale este parking Ha quedado Terminado ya ¿No? Y creo que sí ¿Vale? Pues vamos a ir ahora con este Repito Las últimas plazas En poner los techos buenos Serán estas Que ya tienen un techo Que es feo Se lo produce dinero Por muy feo que sea ¿Sabes? Así que ponemos esto Bien Y vamos a poner también Estas cuatro plazas Vale Aquí está 1, 2 Y 1, 2 Bien Vale pues este parking Está completo Aunque la mitad sean De techos de mierda Y creo que tenemos Dos techos más En el almacén Así que los vamos a poner Por ahí Oye ¿Es necesario que estéis tocando Todo el día el claxon? Es decir Por favor Ay de verdad ¿Es necesario que estén tocando Todo el día el claxon? Yo creo que no Vale pues ponemos esto aquí Bien Y en el tiempo Que lo hemos puesto Hemos generado 8000 euros Bien Perfecto Opa ¿Qué es eso? Pero ¿Por qué hay un coche aquí? Tío Eh La gente Por favor Oye Aprended a conducir De verdad ¿Qué está pasando? A ver A ver Vamos a calmar Vamos a intentar A ver Mira Sabes que tú fuera Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Y ya está A tomar por culo Espérate Que estoy travieso Y Voy a subir Al nivel 3 Y diréis ¿Cómo vas a hacerlo? Para empezar Vamos a mejorar El ground asphalt Con esto nos da 50 de reputación Gracias a esto Podemos poner La webcam Y también Podemos poner Las lámparas Las luces Que también va bien Porque va a estar más iluminado Así que necesitamos Estas luces 1 2 3 4 Bien Que no podemos comprar Porque no tenemos dinero Lo bueno es que ahora Producimos dinero rápido Y lo vamos a conseguir En nada Quizás mientras estoy hablando Lo conseguimos Bueno pues no Porque nos han cobrado Los empleados Y ahora tenemos 1000 dólares Me cago en todo Opa Nos acaban de robar No sé si lo habéis escuchado Y el guardia ha hecho algo Bien Mira Se salva Se salva Podría hacer mejor su trabajo Muchísimo mejor La verdad Pero bueno Algo es algo Vale Ahora ponemos la webcam aquí Con la webcam conseguimos 25 más de reputación Oís el pulgar Cada vez Se va llenando más Y ahora Mientras iba diciendo esto Mirando la cámara Me he dado cuenta De que este movimiento Es bastante extraño Ahora ya tenemos El dinero Así que vamos a pedir Las luces de estas Que parece poco Pero creo que nos van a dar 60 de reputación Las 4 Y ya con eso O sea Subir no sé Pero si no subimos Estaremos a punto Vale Vayas para subir No hace falta Porque literalmente Porque literalmente En el nivel 6 Desbloqueamos Las vallas definitivas Entonces no voy a poner ¿Qué podríamos poner? Que sea útil Que no sea tirar el dinero Y que nos dé algo de reputación Las farolas Las farolas Que vosotros tenéis un montón de ganas Podríamos comprar Farolas Hasta literalmente Llegar al nivel Al nivel 6 ¿Vale? Y ahí sí que podríamos empezar A poner las vallas Que ya son las definitivas Y dejará esto Mucho más bonito Entonces Por aquí Mira lo veis A eso me refiero Aquí están Estas vallas Que son las últimas Es al nivel 6 Por lo tanto No voy a comprar ahora estas Vale Nos llega El paquete Ahí Las luces Las vamos a poner ya Y luego vemos Si tenemos que poner Algo más Para subir de nivel Imagino que sí Porque este pequeño pulgar Parece poco Pero en verdad Vamos a necesitar más Ahora ya somos gente Importante ¿Sabéis? Entonces Lo que vamos a hacer Con ese dinero Es comprar farolas Que yo sé que vosotros Queréis Cuenta más luz Mejor Y lo entiendo Y creo que Si no me equivoco Las farolas También dan Un Dan De reputación Y demás Entonces Pues ya es bastante importante Vale Farolas por aquí Bien Vale Mira el pulgar se ha llenado Pero como he dicho Aún No hemos llegado Entonces vamos a comprar Farolas Estoy por gastarme Todo el dinero Compramos 16 farolas Así por la noche Estará todo un poco más iluminado Y ya Subimos al nivel 6 A ver ¿Compro 16? Venga Sí, alegría Uno Mira, fijaos 10 de reputación Entonces Si compro O sea Si compro 16 Serían 160 de reputación Vale Pues sí, venga Vamos a Ay, no No podemos por peso Vale Pues por peso Solo podemos 11 Bueno Son 110 de reputación Está bastante bien Vale Paquetito A ver Vamos a pillar ¿Cuántas lámparas puedo pillar? Pogas No imagino Claro Solo 3 Tío ¿Pero cómo voy a pillar solo 3? Si es muy poco A ver Quizás si No Si ojo esto Creo que puedo pillar una más Ahí está Perfecto Vale Pues vamos a poner Las farolas Creo que se pueden poner Hostia El grafitero Ya le doy yo Ahí está Vale Ahora Las farolas ¿Dónde las pongo? Ah, mira Ahí está Muy importantes Estas dos Estas sí van a Van a ayudar en la Iluminación Esta también la pongo Vale Y diréis Donnie Ahora tienes menos reputación Que antes No os preocupéis Es por la basura Mira Esta también es importante Hostia Estas por la noche Sí las vamos a agradecer bastante Mira, mira ¿Queréis ver cómo sube la reputación? Fíjate Ahí está ¿Lo ves? Es la basura que baja un montón Pero luego ya cuando la limpias Pues se soluciona De hecho estamos literalmente A nada de subir al nivel A ver Esto Lo voy a tirar aquí Y vamos a seguir poniendo Farolas De ahí Donnie Las hubieses podido poner antes ¿Qué? Vale Me llevo cuatro más Ahí está Vamos a ponerlas A ver por dónde puedo poner Esta Lo más cerca de esta zona Porque es donde estamos nosotros ¿Sabes? Hola Mary Poppins A ver Aquí no puedo poner más Ah, vale Sí, aquí puedo Bien Y supongo que por aquí también Vale Perfecto ¿Lo veis? Aquí irán las vallas nuevas ¿Cuanto lleguemos? ¡Bien! ¡Vamos! 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 Perfecto Acabamos de llegar Al nivel 6 Ahora ya podríamos poner Las nuevas vallas Que son Como más bonitas Más atletic Dicen los jóvenes ¿Sabes? Más guay del Paraguay No sé cómo ¡Abran los jóvenes, tío! Y Ahora sí Ya me siento bien Podemos despedir El episodio número 4 Por aquí Espero que os haya gustado mucho Hemos hecho un montón de cosas Mañana Episodio número 5 Para que estés atento Un beso para ti Y nos vemos mañana Gracias por ver el vídeo Adiós 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 Adiós